Oigan, aquí llegamos nosotros El mismo amor que no iba a llegar Por la envidia y los malos pensamientos Que no nos dejan en paz Pero llegamos como se había prometido Que los hermanos Lebrón iban a tocar Poniendo a Dios por el frente Ahora sí que estamos calientes Y vamos a echar todo lo malo atrás ¡Una bulla! ¡Ah, yeah! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Cielo el salsero! ¡Arriba la mano! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Míralo! 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 Señoras y señores, con ustedes El menor de los negros Frank Lebron en la conga Dale beso Dale beso Buenas noches, ¿cómo están ustedes?